Bueno, buenos días a todas las personas que se puedan hacer de día, muy buenas tardes a todas las personas que se puedan hacer de tarde y en este momento muy buenas noches a todas las personas que se puedan encontrar en este momento de noche. Aquí me estoy conectando con ustedes un ratico para poderle mandarle un mensaje a las personas que siguen la plataforma y en este caso las personas que me siguen debido a las conversaciones que yo tengo religiosamente o sobre el manifiesto que llevamos para el pueblo religioso y para la comunidad alrededor del mundo que se identifican con las conversaciones o los sucesos que he mostrado tratando de traer a la palestra respecto a dicha asociación a la cual yo pertenezco. Tengo muchas personas que me mandan mensajes, quiero mandarle muchas bendiciones a Mayor que está viendo a Waru Milagroso Zordi que está viendo, a Robin Ladrito, bendición, mi hermano, un fuerte abrazo a Madelana Santana, bendiciones Norma Ibez Palayo, bendiciones, David Díaz, bendiciones a Waru Milagroso, bendiciones Hola, un fuerte abrazo, bendiciones JCP Jenny Espinosa, bendiciones Yugi Cruz, bendiciones Carlos O. Morales, bendiciones Yosmanis Rodríguez, saludos, bendiciones Gerardo Pereira, bendiciones Joaquín Pérez, bendiciones Teresa Karen Ciglia Rivera, bendiciones Oswaldo Águila, bendiciones Pablo Pacheco, un fuerte abrazo, bendiciones Marcelino Fernando, un fuerte abrazo Oswaldo, mis afectos siempre para usted Oswaldo, bendiciones Gracias por el envío de sus estrellas Siempre Dariel Martínez, bendiciones Ramón Ortí, bendiciones Laura Rodríguez, mi hermanita Un fuerte abrazo, te quiero mucho Bendiciones Yoandra Onille, bendiciones Oswaldo Aguilera, Iború, bendiciones Lo mismo Otanasol de bendiciones Eliserio Rosa, bendiciones Marino Vega, bendiciones Bárbara Villar, bendiciones Ángel Luis Ardanés, bendiciones Yamil Mesa, bendiciones Yemaya Oculte, un fuerte abrazo Te quiero mucho Bendiciones Facundo Vivo, un fuerte abrazo Te quiero, mi hermano Bendiciones Deora Oro, bendiciones Estrella Guzmán, bendiciones Oscar Montoya, bendiciones Machito Escalona, bendiciones Reisito Piri, Osalio Corbeo Te mando un fuerte abrazo Te quiero mucho Edi Valid, bendiciones Lini Mendes, bendiciones Niuca Reyes Luis García, bendiciones Mi hermano, gracias siempre Por tu apoyo Edi Benítez, bendiciones Siempre, mi hermano Un fuerte abrazo Reis David, bendiciones Reis David, bendiciones Perla Suárez, bendiciones Randy Martínez, bendiciones Alfredo Rodríguez, bendiciones Jesús Martínez, muchas bendiciones Mi hermano Dauce Díaz, te quiero con la vida Un fuerte abrazo Mi hermano Johanny García, bendiciones Ángel Luis, bendiciones Lázaro Chip, bendiciones Mario Rivera, bendiciones Andrés Villavicencio, bendiciones Chávez González, bendiciones Dalia Nessi, bendiciones Yadira Luisa, bendiciones Bárbara Mola, bendiciones Milton, bendiciones Pues sí, bendiciones para Diosmán y Suárez Igual, para todas las personas que se van conectando Borja Montalbo, bendiciones Humberto Sánchez, bendiciones Ocher Blanco Bendiciones Celia Bojones, bendiciones Pues sí, le mando muchas bendiciones Alexander Hernández, bendiciones También Tocayo Lupita, bendiciones Yamila Declaro a Chey Boruboya, bendiciones Un fuerte abrazo Anticastro, bendiciones Anticastro, bendiciones Bendiciones Niucar Reyes, bendiciones Para mí también Le mando sus bendiciones también Vivian Tafal, bendiciones Jefferson Fran Ernesto Aguó Lúmila Bendiciones Fran Llorez, bendiciones Epa González, bendiciones Aguó Besu Buru Un fuerte abrazo Rosbe Suburu Bendiciones Ronald José, bendiciones Pedro Piloto, bendiciones Yairín Herrera, bendiciones Dorubas Unido Un fuerte abrazo Bendiciones Nemesio Trujillo, bendiciones Dulce García, bendiciones Rancel Díaz Brito Te quiero con la vida Un fuerte abrazo Mi hermano Saludos Saludos Yairán San Zulí Bendiciones Un fuerte abrazo Mi hermano Bendiciones Bendiciones Yoruboy Ajoge Pérez Aguó Lúmila Fundá Bendiciones Mi hermano Enrique Chen Bendiciones Ykeiwi Bendiciones Pues sí Advertí con menende Bendiciones Si alguien Se me queda por fuera Le pido muchas disculpas Pero sí les voy a estar diciendo Antes de Para seguirlos saludando Natacha Londres Bendiciones Kida Galán Bendiciones Joel Bendiciones No quiero que nadie Se me quede por fuera A Peterbio Arungla Un fuerte abrazo Bendiciones Raquel Morales Bendiciones Nefertiti Bendiciones Celia Bullone Bendiciones Miguel Ángel Bendiciones Etián Plano Bendiciones Mini Mendes Bendiciones Alercy Mirabal Castillo Bendiciones Alex Morales Bendiciones Michelle Fidel Bendiciones Adri Silva Bendiciones Michelle Orama Mis bendiciones También Y Fawo Berni Alara Un fuerte abrazo Bendiciones Nereida Martínez Te quiero mucho Mi hija Un fuerte abrazo Siempre estoy contigo Siempre estoy contigo Desde la distancia Bendiciones Donis Rodríguez Bendiciones Donato Forde Bendiciones Siempre César Mazora Bendiciones Templo de Saecho Bendiciones Para usted también Pedrito Aguo Betu Y Alara Con un fuerte abrazo Mi hermano Bendiciones Orestes Chaves Bendiciones 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 Deniz Castensa Bendiciones Jordani Peraza Bendiciones Bendiciones Mayelin Bendiciones Marietta González Bendiciones José Ramón Esteban Bendiciones Agenco Leone Bendiciones María Martínez Bendiciones Ariel Hernández Eloy Bendiciones María Ester González Bendiciones Greta Franco Bendiciones Ketty Bendiciones Raidel Pedro Paula Costa León Bendiciones Fabio Fabio Gracias Bendiciones Daniel Medina Bendiciones Abude Lo propio Para usted Fabio Gracias Bendiciones Leidy Poesí Ernesto Mainelo Bendiciones Victoria Zamora Bendiciones Un fuerte abrazo Juan y Chope Bendiciones Alafi Rodríguez Vivian Tawel Bendiciones Ivor 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 Asimismo Bendiciones Lisan Rodríguez Rodríguez Pupo Bendiciones Alain González Bendiciones Ojeturá Charleny Bendiciones Raidel Freita Bendiciones Fran De Cuba Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Mi hermano Bendiciones María Esther González Bendiciones Truena Bendiciones No he hablado Contigo Que el esguate De todas las cosas Buenas Te extrañamos Sabemos que Estás pasando Tú ya Voraje Pero Un fuerte abrazo Mi hermano Bendiciones Y que el esguate De todas las cosas Buenas Del mundo Eloida Echeme Bendiciones Bendiciones Abro Amaro Bendiciones Néstor Izquierdo Bendiciones A ver Aguilés Ramírez Bendiciones Yuma Crú Bendiciones Yuma Crú Discúlpame Bendiciones Soy malo Vale Easy Capote Bendiciones Practica De Rivera Bendiciones José Samón Bendiciones Yo sigo Escucho Tus mensajes José Y denle Bendiciones Easy Capote Hicero Ya Fresita Bendiciones Cecilia Fresa Neda Discúlpame Ceci Bendiciones Ildelamonte Bendiciones Eloida Echemendía Bendiciones Cristobalina Torre Bendiciones Marisol Paz Bendiciones Donato Bendiciones Siempre Te quiero Mucho Bendiciones Vita García Bendiciones Pues Si Muchas Muchas Personas Se Conectan Y Me Escriben Y Me Dicen Ale Que Vamos A Hacer Con Lo De La Letra Del Año Familia Eso Nosotros No La Vamos Asumir Nosotros Hemos Tomado Decisiones Ante De Todos Estos Proyectos De 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 Que Sonar Hemos 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 sido claros, creo que las cosas que están pasando alrededor del mundo deben de suceder. Eso no sé mis otros hermanos si tienen el control. Yo como sacerdote de Ifá en aquel momento tomé esa decisión. Ya después, con el transcurso de los meses venideros, debido a los sucesos que sucedieron en mi vida, yo hice un cese total de mis ceremonias y de mi religión. En este caso, mis consagraciones como sacerdote, pero sigo siendo un miembro activo de Ifá. Y a la asociación a la cual pertenezco, me dirigí hacia el concilio de mayores y hacia los miembros mayores de Ifá y la directiva de Ifá. Me pude poner al habla con mis hermanos, nos reunimos y llegamos a la conclusión que son tiempos de fortalecernos espiritualmente, religiosamente y poder atravesar por un certamen muy difícil de una interpretación para los nuevos años venideros o los nuevos tiempos, ya que se hace muy, muy precaria o muy, muy falta de afán la doctrina que se está llevando desde, en este caso, desde la que yo puedo hablar de 100% criollo en la que estoy iniciado, en la que me moriré estando iniciado y en la que voy a respetar hasta los últimos momentos de mi vida. Creo que Ifá está haciendo un trabajo muy fuerte, él no está ausente de nada. Ifá todos los días está llevando un estudio de un manifiesto sobre la profundidad de lo que vamos a tener que enfrentar en los años venideros como asociación que no tapa las calamidades, que está bien claro que los sucesos no van a parar, que el desastre va a continuar, que tenemos que esforzarnos en la literatura más difícil de Ifá. Ifá es una moneda que tiene dos caras. Ifá tiene conversaciones sobre lo que aparentemente se le llaman negatividades que para nosotros son sucesos, al cual se han ido desencadenando y yéndose de las manos. Ifá tiene otra cara que sobre la buena aventuranza. Entonces, hemos tratado de cernir todas estas cosas. Lo negativo ya hoy no se ve. Lo negativo ya no se ve, que es por lo que siempre Ifá prestó atención. Una pérdida a la salud, un desborde de malas energías creada por el alineamiento de cada ser humano en la tierra. Y mientras teníamos la constancia de hacer nuestro trabajo como sacerdote, porque la humanidad solamente llevaba los consejos sanos de sacerdocio que llevamos nosotros los abuelos de Orúmila, creo que fuimos capaces de impartir. No todos, pero algunos, los que se abrazaron a lo consciente, de dar un hombro para poder llegar hasta lo más profundo de los sucesos que estaban pasando. Cuando nosotros vimos eso, nosotros nos percatamos que la humanidad iba a tocar fondo porque no estaba siendo equitativo. Cuando a la mesa de Ifá Gua empezaron a llegar planteamientos de niños, de familias, de gente viviendo en la calle, países que no tenían agua potable para tomar y nos identificamos mucho con esos problemas. Nosotros nos sentamos y vimos un desequilibrio total en cómo se deba de ser equitativo. Ya eso pasaba, eso pasa, pero después vimos la buena aventuranza de Ifá. Le doy muchas gracias al concilio de Ifá Gua, a Checún Otá, cuando nos reunimos para hacer el cimiento de la letra del año Turaza, letra que fue comandada por Olofin. No sé ahora las letras que están sacando en estos últimos años, me llama mucho la atención, lo viene defendiendo un masculino y finalmente se le pone una orilla femenina, una energía por la parte femenina. Yo siempre vi que había un encabezamiento, este encabezamiento era por mediación de Orula, de Odudúa o de Olofin o de pilares fundamentales que detonaban arriba de Ordu, que nos dejaban ver la fluidez de los factores masculinos o los factores femeninos y ahí entrábamos en un equilibrio. Esto se perdió. Yo tengo letras del año que son viejas donde nunca lloví, que era un suponerla viene defendiendo Chosi y Yemayá en la santa femenina. O sea, siempre hubo un detonante porque cuando nosotros nos arrodillamos a sacar esta letra, nosotros lo hacemos en presencia de energías muy grandes, al cual tenemos que prestarle atención para poder fluir sobre el equilibrio que este Ordu nos iba a traer en el plano terrenal. En este caso tuvimos la satisfacción de que Olofin diera frente por el Ordu o Turaza. Ya entrando en el cimiento de estos tres Ordu buscamos el detonante que nos venían hablando y buscamos el equilibrio respecto del panteón de Ochozi y de Yalorde. Pudimos manifestarnos y poder ver de que la tierra iba a caer en cimientos más fuertes de guerra, la injusticia iba a estar a la amensé de la humanidad, pero finalmente nos percatamos que a la humanidad le hace falta cariño. La humanidad no le hacen falta tantas obras, la humanidad está a falta de afecto y de cariño. Yalorde nos lo está diciendo. Entramos bajo un cimiento de un irea, aricú, oyale, tesí, timbelayes. También lo criticaron. Me dijeron que cómo pudiéramos marcar timbelayes, que si no era en la tierra, cómo iba a poder ser en el mundo de los muertos. Cosas que desconozco y no sé por qué le explican así, porque el Ordu en Ogunda de Turá nos deja bien claro que timbelorum, el babalao, se puede abrazar a él. Bajó un Ordu en Oturaza, un primer testigo, Ogunda Fun, y un tercer testigo, Osarete. Por tanto y demás, nosotros nos reunimos y llegamos a una infraestructura de profundidad de que nosotros sabíamos que el sanamiento o la limpieza de la tierra por tres Ordu terrenalmente no íbamos a tener el balance, como bien dice Oturaza, y que por el camino, como bien dice Ogunda Fun, nuestros ancestros se iban a levantar. Los ancestros se iban a levantar de una forma tan grande, como bien dice Oturaza, Ogunda Fun dice el precio de la esclavitud y el látigo en el nuevo siglo iba a ser de que el ruido del látigo levantara a los ancestros. Eso, Ogunda Fun, dice los ancestros de Ifá. Después vimos Osarete y supimos que por arriba de muchas maldiciones que arrastra Ogunda Fun iba a venir un cimiento de youro. de agua con precipitaciones fuertes donde el mundo las iba a sentir, donde el colarzo iba a ser grande, donde las inundaciones iban a ser grandes y las cosas paranormales, como dice el Ordu en Oturaza, no iban a tener explicaciones, ya que el Ordu en Oturaza no expone y nos aclara que cuando no haya respuesta miremos al cielo, pero no para buscar la evidencia del desespero, sino para que la humanidad prestara atención el cambio tan grande que íbamos a dar. Hay muchas personas que tienen preparaciones que ya se están poniendo sobre la mesa porque nosotros llevemos un libro tan sagrado y tan viejo que son como las partituras de Ifá o lo que guardamos en nuestros documentos, incluyendo diferentes libros que aparecen alrededor del mundo que acumulan todos estos secretos, llegó el momento en que estas cosas salieran a la palestra y hoy está así. Hoy el mundo se está percatando de que usaron muchas cosas para jugar. Hoy el mundo se está percatando que la literatura o el modo operandi tan egoísta con que se llevó la religión y el patrimonio de Ifá, hoy el mundo está viendo que es una gana. Nadie se ha querido sacrificar, Nadie se ha querido sacrificar, al contrario, han quedado muy mal parados. Los babalados viejos no dan la cara. Los hombres que se someten a hacer la bandera por año, por estatus y por estar cerca de la realidad no dan la cara. Entonces yo yo sí les quiero decirle a ustedes que esto no es ni de babalados viejos, ni de babalados nuevos, ni de santeros viejos, ni de santeros nuevos. Yo creo que esto está en manos de Dios y creo que su palabra es digna donde quiera que se encuentre. creo que como bien pusieron un mensaje ahorita que pasó por ahí de Agüo y Boribofun Máferefun Jesucristo creo que por esas ignorancias nosotros hemos tocado fondo porque hoy yo me siento con mis hermanos y yo le puedo hacer un test espiritual y si yo no fuera babalado yo me desorcionaría de ustedes porque como ustedes pueden censurar una conversación tan celestial si ustedes idolatran eso o ustedes le van a seguir diciendo mentiras a la humanidad. nosotros nos consagramos delante del poder de la creación nosotros éramos los primeros que teníamos que haberle dicho no la iglesia a cualquiera que la palabra de Dios como bien dice se iba a hacer sentir sobre el plano terrenal y que a nosotros siempre se nos presentó como bien dice por el camino de Meta Olofin donde Olofin no es más nada que la doble cara de la presencia de lo que es reencarnación renacimiento presencia y de algo que ustedes desconocen nuestra religión es muy mística entonces hoy yo me pregunto en que estatus social está el babalado de hoy que no logra alinearse sobre un patrimonio tan sólido y espiritual como dejar pasar la aventuranza de Dios por el plano terrenal entonces yo pongo en duda sus consagraciones si ustedes no reconocen a Dios ustedes no reconocen a Olofin si ustedes no reconocen la resurrección la reencarnación y la bajada de lo celestial boten sus cofres de osduas que ustedes no saben lo que ustedes tienen sigan adorando una descendencia humana del hijo del rey del nieto del rey yo no hablo de esos dududubas yo no hablo de su descendencia yo hablo de lo espiritual que guardan esta descendencia ustedes han casado con reyes con titulos con corona se han sentado en tronos a mandar como su descendencia sin explicación ninguna. Ustedes no han hecho un trabajo. Yo me catalogo de la descendencia de Alafin, de Changó, por tener hecho Changó. Yo adoro a Changó, pero tú no me puedes decir que yo adoro a un rey que adora la doctrina de Changó. Yo adoro lo espiritual de lo que un día existió y por descendencia se cultivó y se cuidó y ustedes lo han trocado todo. Esta conversación con ustedes no se puede tener hoy. Ustedes no reconocen esta conversación porque cuando yo la cito, ustedes me dicen que Odudúa, su descendiente, está vivo y que fue una persona. Y Boruboya, el mundo está lleno de personas y antes que viniera la primera persona, habían efectos espirituales. Pero ustedes se casaron con la materia. Ustedes se casaron con el hueso y la carne. Ustedes adoraron coronas que ni estas energías se las entregaron a ustedes. Estas energías todas vienen por el cimiento de la humildad y ustedes no han sido humildes. Y yo no lo digo a la persona que quiera vivir bien porque a mí me gusta vivir bien, a mí me gusta andar arreglado, a mí me gusta estar presentable. Pero eso no es lo que yo estoy hablando. Ustedes se han titulado reyes y hoy son los reyes de la nada. Hoy yo le pregunto a cualquier rey de la descendencia de Odudúa que si puede tener una conversación espiritual conmigo antes de presentarme a su descendencia. ¿Y qué me van a decir ustedes a mí? ¿Que no existe? ¿O me van a poner un señor de 100 años y ese es Odudúa para ustedes? Y antes que ese señor naciera no existía Odudúa. Yo creo que ustedes han acabado con todo. Entonces yo no los logro entender a ustedes. Yo les pregunto a ustedes por sus hitaces y ustedes no saben explicarme. Hoy yo me pregunto, Babalau o su primer hita, ¿cómo ustedes lo pueden hallar terrenal? ¿Cómo yo puedo hallar a los trupos en Odudúa, un Odudú terrenal, si en mi estatus de Ifá, a mí me dicen que hasta que yo no encuentre un atepón de Ifá, yo no estoy en la tierra. Si yo no busco y le entendí con los tres cachéoros y me cito a Ojuani Chorbe, yo no le estoy dando conocimiento a él el guá que un Odudú bajó a la tierra. Entonces, ¿cómo ustedes pueden dar un Odudú que no se rompe ni con cachéoros, no se le da de comer por Ojuani Chorbe? No está para aferrar y a de meterle un huevo adentro de un paquete. Eso es otra mentira, brother. Entonces, nosotros nunca metimos ningún huevo dentro de ningún paquete. Nosotros dábamos en Giojío, hacíamos el bó por Ojuani Chorbe y le dábamos conocimiento a la infraestructura de hecho que estaba en la esquina izquierda de que un Odudú había bajado a la tierra y se había roto por Irintentendí y el secreto de los tres cachéoros. Ahora me pregunto yo, grandes sabios, si su primer Odudú no lleva cachéoros de que ustedes me están hablando, si su primer Odudú no lleva nangareos de que ustedes me están hablando, si hecho no se entera de que ustedes me están hablando, si su primer Odudú es con dos gallinas y todavía no se ha bailado ni la cabeza de la chiva de que sacrificio ustedes me están hablando. Entonces, desde el principio, ustedes nunca han cogido el mensaje espiritual de sus ancestros. Ustedes no reconocen el Odudú de Olofin porque ustedes dicen que su Odudú se los dio Orula. No, 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 no. Olofin habla por Inquín. Odudú habla por Inquín. Orumila habla por Inquín. Pero Orumila no Inquín. Porque mi primer conversación ahí ha sido por Inquín. No es de Orumla. Es de Ifá. Infinita fuerza astral que devanece sobre el plano terrenal un Odum celestial al cual nosotros por ceremonia sabemos que espiritualmente ese Odum no pone los pies en la tierra porque no se cita ni a Ireta, entendí, ni a Ojoa, ni Chorbe. Entonces, ¿cómo ustedes no le pueden decirle a la humanidad de que Dios está con nosotros? Porque ustedes no me enseñan Ifá a mí. Y no voy a mencionar a ustedes para no herir a hombres que saben esto. Los improvisados no me enseñaron en mi legado como sacerdote. Yo no aprendí nada de ustedes. O vírense para su Siguayú. Vírense para los hombres que saben y pregúntenle a un hombre que si un signo que no se rompe con Cacheoru, que no se escriba arriba de una Tepón de Ifá, que no se va por Ojoa, ni Chorbe, no por el huevo ese que ustedes meten allá adentro, que eso es una gran mentira. Y veinte mil cosas que se hacen aquí, si eso es un Odum terrenal o un Odum astral de un poder muy grande que ustedes no logran entender. Yo nunca vi la payasa esa, chicos. Igual que hoy me llaman y me dicen, Alexander, cuando el Odum viene a la tierra, ¿a qué tú hablas? Eso ustedes lo pusieron ahí. Ustedes le aplican a los Odum que no son terrenales, ceremonias terrenales, y un Odum que no se rompe con Cacheoru, un Odum que no se le da conocimiento a hecho, un Odum que sabe de dónde viene, quién lo manda y cómo lo manda. Ustedes hoy, cuando viene este Odum con su titiritismo, ustedes mandan obras que aparecen en Odum terrenales. Las obras que se hacen en ese primer Odum son obras celestiales, y la hacía el Olofista que llevaba a Olofín ahí a hacer, y siempre ese Odum se inscribió en una tabla de cedro, y el Babalau tenía conciencia del Olofín que iba ahí, porque el primer Odum de Ifá a nosotros no lo da Dios, no nos lo da Orúmila. Después Orúmila el día de ahí nos deja ver el sol, que el sol nos aclara bien claro, pero bien clarito, que es una energía viva, y para los vivos, entonces viene un mensaje para mi persona, con un balance sobre el truco hombre con Guau, y lo dice bien y yo, que es quien adora al sol. Ustedes caminarán por dos líneas paralelas que nunca se unen, y un personaje al cual hoy nadie respeta, anotará sus grandes comportamientos, con ardele de un lo, la mano que se va y la mano de Itupo. Entonces nosotros nacemos astralmente por un Odum que nos manda Dios, o Lófín y o los dumares. Tenemos un segundo Odum terrenal que nos alerta a nosotros, la competencia espiritual que vamos a llevar para nosotros en nuestro nacimiento, a pesar de que tenemos un Odum digno para medir el tiempo de la petición que se nos entregó, y el equilibrio que le vamos a entregar a la petición, delante del secretario más grande de Olofín, o Duduá, ardele de un lo, y salíamos con la espiritualidad de esa Itá, que es quien nos dice a nosotros, si nuestro trabajo en el plano terrenal se hizo bien o se hizo mal. Eso fue lo que me enseñó a mí mis mayores. Hoy se cagan en el tercer Itá, hoy le hacen obra al primer Odum. ¿Cómo tú puedes aplicar una obra en un Odum y en un libro terrenal, al cual tú no atefaste arriba de un tablero, ni rompiste por los cacheoros, ni hechos se ha enterado de ese Odum, porque no se rompe Odum añari, Odum un tefao, Lófín. Babalá vos, ustedes, en este caso, ¿qué me van a hablar ustedes a mí? Para la persona que puso Iboribofuma, Ferefun Jesucristo, estas son las personas que yo quisiera que a mí me explicaran. Si ustedes piensan que las partituras que hay dentro de sus escrituras, junto con su ceremonia, no apunta a que éramos hombres elegidos para decirle al mundo donde se encontraba la verdad, y si este gran Mesías era real o no era real, o si Dios no respeta a sus hijos, porque nosotros nos consagramos delante de ese poder. Todos nosotros tenemos el afán del respeto del padre hacia el hijo, como se lo dio a ese sacerdote. Pero ustedes están envenenados. Ustedes lo que han practicado IFA de solar. Ustedes a mí me quitan el deseo de ser sacerdote. Por eso yo respeto a todos los hombres iniciados en IFA que tienen estos conocimientos. Pero ustedes han sido la mancha del trabajo de nosotros. Ustedes deberían pagar en creche los errores que ustedes no han tirado arriba de nuestra doctrina. Y yo no estoy hablando del IFA tradicional. Yo estoy hablando dentro de las líneas criollas, la cantidad de babalados que para mí no van a ser babalados, ni en esta vida, ni en la otra. Ni tradicionales nigerianos, ni tradicionales criollos, porque ustedes se quedaron enganchados en la reja de la duda, y no tienen replicaciones ni para el tradicional, ni mucho menos en este gran certamen de adivinar por dónde viene el descenso, de donde nosotros nos juramos. Ustedes no lo dan por hecho, porque ustedes no reconocen estas conversaciones, porque nunca se les ha sido a ustedes otorgada ni explicada, jacere. Entonces, ustedes son unos papelaceros. Y lo más lindo de esto, que son tan ingenuos, que ustedes piensan que es nuestro destino final. No nos vamos a ver las caras. Ustedes saben hasta dónde yo los veo ingenuos a ustedes. Pero penosamente, yo lo he dicho siempre, que el juicio de nosotros, la humanidad no lo tiene que ver. Pero nosotros sí nos vamos a ver la cara. O si no, díganle al mundo que ustedes pertenecen a esta religión por embullo. Hace poco a mí me mandaron un video, que lo han visto tres millones de personas. Y el video dice una sola cosa. Familia, bailen, diviértanse. No piensen en el mañana, que de todas formas nos vamos a morir. Yo no me identifico con esa forma de vivir la humanidad. Eso es un refrán de desespero. Porque el que no mide consecuencias, no va a ver los siete pecados capitales. El que no mide consecuencias, no va a ver la ira, como bien dice otro ponqueza del final de la humanidad. Porque ustedes, si han tenido que robar, no le importa porque se mueren mañana. Si venden a sus amigos, no le importa porque se mueren mañana. Si se tienen que hacer 20.000 puercas, que es lo que ustedes hacen, no le importa porque se van a morir mañana. Y cuando alguien le dice a ustedes, sale una persona desesperada por la red diciendo, baile, goce y olvídense de todo, que de todas formas nos vamos a morir. Para morirse hay que tener conciencia, oyeron. Yo tengo tremenda jana de estar sentado en el lugar donde van a llegar todos estos que no le importa morirse y que muchos se metieron a 20.000 tallas que no tienen que meterse. Han traicionado a su familia, han perdido su pudor, andan en cuero por las redes sociales, las mujeres no se respetan, la mariconería está al cuello, el lesbianismo está al cuello, la pérdida de valores está al cuello. Y el resumen es, no cojan lucha que mañana nos vamos a morir. Para morirnos con conciencia no se pueden tener estos errores. Y si se van a arrepentir, su arrepentimiento no sé a dónde va a llegar. Entonces yo no me identifico con estas cosas. Haceré. Yo no me identifico. Y hoy voy a hablar claro con que me cojan odio. Hoy tú te metes en la música y Bad Bunny es el artista del mundo. ¿Pero qué pone Bad Bunny? Bad Bunny tiene a la humanidad a trocar. No se sabe si es hombre, mujer. Hoy sale como hombre, mañana con un hilo dental en el fondillo. Y la juventud y el mundo es quien lo ha puesto en ese lugar. Que Dios le bendiga a todo lo que tiene en la tierra a ese muchacho. Pero a mí me queda bien claro que quien los pone ahí es la humanidad que se identifica con todos esos valores. Valores que para mí no lo hallo ni bien ni lo hallo mal. Pero ustedes no saben la planilla del libre albedrío lo que pesa para tú poder llegar a la dimensión espiritual que hoy ustedes no identifican en una carrera que la dan por terminada el día que ustedes cierren sus ojos. Por eso andamos por donde andamos. Por eso no me identifico con lo que está pasando alrededor del mundo hoy. Lo que está pasando alrededor del mundo es un descaro. Hoy tú pones a cualquier muchacho a hablar de algo próspero y nadie ve esa directa. Hoy tú pones a cualquier muchacho a cantar una canción correcta y no van a sus conciertos. Pero todo el que es puntero tú sabes qué cosa es llevar la inmoralidad desde el principio hasta el final y a atesorar una cartera multimillonaria y los hombres pagan miles por ir a pasar media hora por una persona que nos va a poner un poco de música arriba de un disco más montado y el espectáculo es el liberalismo. Broder, ustedes han perdido el camino a Ceres y todavía ustedes me preguntan que cuándo va a venir Dios. ¿Para qué ustedes quieren ver a Dios si hasta los babalados ya no lo reconocen? Los babalados inician delante de este poder y ustedes han dicho que yo me metía católico y todavía hablando así ustedes no me entienden. Quitando la luz que a mí me tocó que nunca he renunciado y fa ustedes no tienen respuesta para mí a Ceres. Ustedes han traicionado sus consagraciones y una pila de marcapayazos que cuando yo les pongo el dedo así como se los pongo ustedes deberían botar su orula porque ustedes no tienen respuesta para mí. Por eso a sus hijados le tocan las puertas y ustedes le dicen que a mí no me sigan. Díganle a sus hijados lo que quieren escuchar y explíquenles a sus hijados y díganle si lo que yo estoy diciendo es mentira para meterle mano por el camino de Irete Entendí para meterle mano por el camino de Guanichorbe para meterle mano por Atepondifá para meterle mano por Ache Dorumla y para meterle mano por Añarí para meterle mano por Las Cruces. ¿Y quién es Orula? Partida de Cobarde Ustedes son unos locos Ustedes son los locos más grandes del mundo y como ustedes son los locos yo no otorgo yo no otorgo absolutamente nada para explicarle a ustedes que ustedes han perdido el camino completo déme un chance yo no otorgo yo no otorgo yo no yo no otorgo yo no otorgo yo no no nos voy a meter yo no determined ustedes han perdido el camino completo esto es IFA esto no es problema católico algún más sabe que yo que ya no estoy para nada me puede quitar la razón pero no entren a mi directa expónganlo al mundo para que ustedes vean que ustedes son la marca negra que hemos cargado nosotros a ser porque aquí hay una pila de fiñes que saben lo que yo estoy hablando y me tienen a toda la nueva generación troca pa'l carajo y una pila de más sabe que engañando a los muchachitos nuevos por eso no me canso de darle la luz a la nueva generación para que le toque la puerta a usted y le llame acá a ser explícame una cosa que volar con esto a ser porque en mi primer ordum tú me metiste este mojón porque en mi primer ordum que no lleva cache oro ni llevo juani chorbe ni lleva nada y nos queda bien claro que hasta que no se rompa con irete entendí ese ordum no ha puesto los pies en la tierra porque es cuando se rompen porque por generaciones tú me marcas voces terrenales en mi primer ordum donde ni fa ha comido todavía seré ese ordum no está bajo la tutela de ifá o ustedes se piensan que ifá son inquines porque todavía cuando ustedes lean este ordum ni el ifá de su padrino ha comido quien carajo los parió a ustedes entonces a seré el ifá de su padrino no el ifá de su padrino representa mi segundo ordum babay yo we y ordudúa representa mi tercer ordum babay yo we y otro me lo regaló Olófín para el que dice igoribofuma ferefun jesucristo usted es un careculo hacer usted no es ni babalau en esta vida ni en la otra y dudo mucho que todos estos careculos tengan oportunidades para ser babalau en las vidas posteriores entonces ustedes no me enseñaron nada ni me están enseñando nada y peor están acabando con la nueva generación la tienen envenenada no los dejan ver mis directas una pila de hombres desde Cuba hablando mierda ustedes de ifá me van a hablar la mía si yo se las he puesto ustedes el ABC y ustedes no me han sabido responder como esta como ustedes pueden garantizar que a ustedes los paren su padrino pero para nada eso es como que un santero le de comer la locha y no come locha de su padrino vaya para que los santeros me entiendan ustedes hayan que si los santos de su padrino no comen ustedes nacieron de su padrino bueno nosotros nacemos sin que el ifá de nuestro padrino coma así de fácil ya envenenado hasta los cojones y esto no es hablar secreto esto es recaudar los secretos y no me da la gana de irme en esta corrida justo por pecadores hacer ustedes no me enseñan nada hacer ustedes son un parásito en mi religión brother y al que le sirva el sallón que se lo ponga para que los hombres que se identifican conmigo no se sientan heridos con esta conversación esta conversación es del costurero para que le sirva el sallón para que vea que ustedes no tienen valor ni para ponerse su sallón porque ustedes no tienen respuesta para mí y vuelvo y repito yo no estoy hablando de ninguna tradición nigeriana yo estoy hablando de mi fan en que yo estoy iniciado entonces se pasan el día con irde en esta mano irde en otra mano irde en el tobillo cuál es el rezo de poner el irde en el tobillo hacer porque yo me sé de orbefun en la mano pero me gustaría que me mandaran el de ponérselo en el tobillo del pie porque orbefun se pone y que se reza también cantan okubo morun serun orbefun funlo y ponen el irde ustedes se han pasado mis consagraciones por el forro de los timbales y por eso sentado desde aquí los logro ver que ustedes no conocen ni la ira ni la voluntad de Dios porque ustedes no reconocen esta conversación porque ustedes están muy lejos de esta conversación fíjense si es así díganme si alguno de ustedes el orbeun portador como el mío otro pombecon guau mi primer ordu nació del ifa de sus padrinos como ustedes me pueden ser tan descarados decirme que Dios me metía a cristianos yo lo que ahora volví a ser el verdugo de ustedes de nuevo porque en esta reconstrucción que fue mi ordu que me mandó a la tierra como bien dice mi faja reconstruirlo yo voy a ver de verdad cuántos no son otro pombecon guau y no entran al cielo porque no reconocen en el cielo hacer de que cielo ustedes me están hablando si ustedes están botados una pila de cuadras hacer mira a ustedes le han robado el dinero a ustedes le han robado las iniciaciones ustedes no me acaban o los para que les sirva el sallón a los que les sirva el sallón a ustedes lo han timado hacer en mi tiempo con los grandes al lado a ustedes le llamaban giles de pata larga es que en mi tiempo no había esta destrucción hacer yo nunca había a los viejos destruir a los muchachos como hoy se destruyen entre ustedes hacer yo crecí en casa de hombres correcto hacer yo visité la casa de Atrupon Aldaquino de Renesito me crié al lado de mi padrino que el ahijado de Pidio Cárdenas y del gallo Juan y Alacentus conocí hombres de respeto caminé por Parra y conocí hombres de respeto aprendí con hombres de respeto y yo nunca vi un hombre de eso destruir a un muchacho hacer yo nunca vi un hombre destruir a un muchacho hacer yo era blanco yo no era ni de abuelos babalados ni de padres babalados ni en mi familia había nadie hacer y esa gente a mí me enseñaron mi fase entonces la destrucción es la de esta nueva generación para la persona que me está preguntando aquí verdugo de quién Héctor Cabrera hacer el que le sirva el sallón hacer así de fácil del que le sirva el sallón hacer de los que piensan que en mi conversación esta conversación no tiene fuerza para que los más sabe que quedan los viejos cuando pasen estos mensajes se lo dirían a Alexander no le preste atención a ese señor que tiene su punto de vista pero es muy fácil hoy entrarle en una directa a decirle a Juan viste yo si le respondí a mí ustedes no me responden hacer ustedes en su impulso se humillan porque esta respuesta no hay como responderla esta pregunta no tiene respuesta ser o que me van a decirle a mí que mis documentos no están dando evidencia bueno brother les voy a decir una cosa a ustedes desde que yo me pertenece en Ifahuache como tal 100% griollo la asociación a la que yo pertenezco todo lo que se ha puesto en la boca entre cielo y tierra ha sucedido y el último desespero que es el que se aguantan y días canes para cuando para cuando lo tumben ustedes para cuando lo tumben ustedes para cuando tengan timbales de tumbarlo ustedes a mí por lo menos no me dejan entrar mis directos a Cuba y entre cielo y tierra el presión o la presión que se ejerció por Ifahuache el que no la quiere ver es porque es comunista o tiene algo personalmente conmigo pero los papeles o poco o mucho que me dejaron mis ancestros han dejado evidencia entre cielo y tierra de que la palabra de Ifá no cae al piso a ser yo no sé los papeles que ustedes tienen yo no sé la mercocha esta que ustedes hacen hoy o tampoco la bomba y la fe con que la hacen yo por lo menos hasta hoy todo lo que dicha asociación se ha puesto en la boca ahí está pasando y todavía no hemos llegado a diciembre yo no he cerrado mi año las fronteras explotadísima los fenómenos atmosféricos explotadísimos del cielo no tiene explicaciones los factores se alteran Cuba colapsa los cojones no tienen cara para hacer nada no resuelven nada lo único que hay ahí es vandalismo y como hay vandalismo las personas están ahí pero ya todas las fronteras de ustedes no tienen para donde coger y quitando Cuba que es cuando nos reunimos para el mundo brother dime si la asociación y Faguache como está 100% criollo desde los documentos de la base de Miguel Tata al de China la interpretación con la profundidad el trabajo ustedes han hecho papelazos ustedes llevaban décadas diciéndome a mí que el que bailaba las caretas se moría hasta que ustedes metieron en una pila de mojones chinos no bailen las caretas que se mueren y les tuve que poner el bafle nada más le dije que en donde estaban mis ancestros los que se murieron bailando las caretas ustedes lo que sabían que cuando yo me les fuera por ahí les iba a pasar lo que a ustedes les pasó que todavía a la fecha ni llamando a los babalados más sabios de Cuba ustedes han puesto los pies sobre el piso y denle gracia a lo que existe que por lo menos Dios le tiene fe a ustedes y él quiere ver su plegaria pero no se piensen ustedes que darle un gallo y un pollo al malecón de La Habana es quien no le permite a ustedes que no pase lo que a ustedes les va pasando lo que a ustedes ya les está pasando a ustedes no les hace falta un huracán estático ustedes no aguantan 24 horas de agua para que no le digan más a Dios que Dios no está con ustedes si Dios no estuviera con ustedes ya los hubiese barrido completo a hacer como ha barrido a China como ha barrido a Indonesia como ha barrido a Corea como ha barrido a la parte de México como tiene giro al mundo entero como está arriba de Puerto Rico como está arriba de República Dominicana y mi población cubana y mi país no logra ver que el tiempo más grande de arrepentimiento se lo están dando a ustedes yo se los dije a ustedes ustedes van a quedar para hacer tierra santa pero en donde la tierra se le titula esto tienen que arrepentirse hacer y ustedes no se están arrepintiendo como ustedes ustedes lo que no son creyentes brother porque si yo soy una persona que estoy viendo todas las predicciones para mi país la pérdida que haber en mi país los problemas que pueden haber en mi país estoy viendo brother pero lo de ustedes titiritismo venía para acá y se desvió un poquitico brother si ustedes se desvíen a tiempo normal ustedes no aguantan un aguacero del primero de mayo hasta donde su inocencia el sistema de alcantarillado de ustedes es crítico el sistema de desagüe de ustedes no sirve las construcciones no aguantan agua y ustedes me están diciendo que Dios no está siendo benevolente con ustedes de hacer si ni en parte meteorológico tiene el control de las cosas que están pasando pero penosamente yo estoy viendo en lo que se volvió mi nación mi nación se ha vuelto un infierno a hacer mi nación ha emigrado por más a ustedes lo han vendido como esclavo como dice un gundafum colas en los aeropuertos para vender a la gente lo que la nueva generación no lo ve pero yo vengo cuando ese mismo modo operando y lo hacían en Río Cristal lo que la juventud no sabe eso pero en Río Cristal la seguridad del estado metía a todo el mundo para ir con guagua de la seguridad y ellos te soltaban sin que nadie se enterara y a Cuba ustedes siempre le entraron los que se fueron en el 80 que le entraban gusanos por mucho tiempo esos mismos comunistas dejaban entrar esa gente por Río Cristal y nadie sabía hacer mi país ha perdido la vergüenza y entonces hoy yo me identifico Alexander una foto avalado con Díaz Canel eso es lo de menos brother ya eso pasó Alexander se derrumbaron edificios ya eso no es noticia Alexander que hambre hay en Cuba todo el mundo lo sabe Alexander la mano de golpe que le están dando a los cubanos ya no tenemos donde quejarnos Alexander para que le mande un mensaje al presidente el presidente lo sabe entonces que ustedes quieren entonces ahora dicen coño Alexander la gente de Miami la están mandando por otro estado a la gente de Miami no la están mandando por otro estado ante que esta inmigración pasara en Miami ya no se podía vivir porque Miami es una ciudad turística y vivir en Miami en un eficiente vale 1500 dólares ay que caro esta vete vete de aquí pero como esto es una gran nación y nadie te puede votar ellos te doblan la apuesta y aquí hay personas que viven en un eficiente en Miami con 1500 pesos pero usted se va para cualquier estado y usted con 1500 pesos se renta una casa ay pero en ese estado que voy a vivir yo ahí si el vecino está a 3 metros el vecino está a 4 cuadras hacer pero entonces díganle que ustedes prefieren no vivir con el vecino a 4 cuadras y ustedes prefieren vivir en un eficiente y pasar tremenda mala vida pero ustedes no lo ven yo me pregunto para que ustedes le den la luz a los cubanos ustedes se piensan que este gobierno no tiene un departamento que me vigila a mí que vigila al otro que vigila las redes sociales que mira a TikTok si ustedes son presidentes de un país tan grande como este que te da la oportunidad de vivir y un día yo le pregunto a cualquiera que me dé los informes de TikTok ¿cómo ustedes se piensan que cualquier presidente justo que esté ahí va a ser por ustedes si TikTok es un bayú va a ser estas son las gente que usted me dice que yo tengo que mandar para Miami que ayudar de 70 mujeres todas en cuera los hombres vestidos de patos la gente acabando la canción me gusta tú esto cuando me la meten esto y esta gente observan y entonces después ustedes llegan aquí discúlpame yo soy preso político dame una oportunidad que oportunidad brother el único país de toda la vida que dejaba la gente venir para este país sin pasar por el minre a que le pusieran cuño en los Estados Unidos de Norte América pregúntense por qué a cualquier país que usted iba le decían antecedentes penales páselo por el minre y usted tenía que pasar por la seguridad del estado que es quien comandaba eso y usted le acuñaban y ahí salía su verdadero récord ahí salían las veces que usted fue preso y ahí salía todo y a la oficina de intereses 20.000 hombres entraban por ahí con un récord que nunca habían tenido récord y cuando tú ibas a ir a minre o a la estación de policía esa persona tenía 70 felonías y a los yuma nunca le importó nada porque los yuma o los estados unidos de norte américa está consciente desde el principio las negociaciones que hay entre cuba y estados unidos ellos se los han tragado a ustedes y a mí que también soy cubano por valor de conciencia de algo que estaba pautado pero en su inocencia ustedes piensan que nosotros engañamos este gran país de verdad ustedes piensan que este gobierno no tiene gente que revisa las redes sociales que no saben todo lo que hablo por aquí lo que habla todo el mundo ustedes se piensan que este gobierno no sabe pedir un estatus a tiktor y a 20.000 plataformas que hay en internet de muchachitas de 19 años prostituyéndose y con el culo al aire ustedes no han visto el gobo de tiktor ustedes no han visto la pajarería de tiktor el descaro de tiktor y tú te metes y es la joyería que más oro vende la que más en cien el fondillo cuando yo me puedo meter en tiktor en algún lugar y ver a mis paisanos anunciar una escuela de estamatología o un curso para abogados o para poder ser bellas personas o aprender a hablar inglés o un curso de reacto algo positivo hacer eso lo ve este gobierno ustedes mismos son los que se chivatean a ustedes no los chivatean ni otra ola ni el comunismo ni yo este gran país sabe todo como mismo saben todo lo que yo he hablado bueno malo y regular por aquí por las redes como mismo saben la influencia que creo yo buena mala o regular por aquí por las redes todos lo saben todo entonces por eso ustedes se buscan esos cambios de cabeza tenemos que permitir de que esta gente vengan porque ahí lo están suban los barrios a ver si quieren vivir aquí yo no puedo vivir porque tengo frío no y lo que no puede encendar el culo en la esquina ni caer en el descaro ese entiende y eso es sin decir la 20.000 barbaridades que salen aquí y entonces cuando yo pongo estas conversaciones la gente me dicen coño Alexander pero tú te viras para todos lados no yo lo que soy un tipo que no me gusta faltarle respeto a los hombres y decirle mentira en la cara entiende pero ustedes son los culpables a ser llegan a este país y mira como yo vivo mira como yo esto mentira no digan más mentira vivir en bric y vivir en todos lados yo he vivido vale dos mil y tres mil dólares y un tipo que acaba de llegar hace tres meses no puede pagar un apartamento de bric que si no tiene ni permiso social para trabajar a ser de dónde tú sacas pero esa es la mentira en la que penosamente muchos de nosotros vivimos entiende entonces una casa de bric que el tipo que tiene dos dedos de frente sabe que legalmente tú no la puedes pagar porque en seis meses tú no tienes ni seguro social no tienes permiso de trabajo y teniendo seguro social y permiso de trabajo bric que no está hecho para un trabajador normal entonces ahí ellos van al índice de prosenetismo de delincuencia de descaro y como esto es un gran país y ellos saben que eso es una máquina de moler los coge el efecto de florida no coja lucha que ahorita le entra su ataque tarro y le levanta la mano a la jeva y le escojonamos toda la vida esa jeva que no está para eso cuando tú le levantas la mano va para la prisión te echa la policía y cuando usted va para coger su residencia usted va deportado entonces como bien dice el Lord Dumoturasa no hay forma que el mosquito no extrañe a posarse en la mierda a la serie ¿entiendes? pero esa es la verdad de nosotros no se piensen ustedes que la única problemática que tiene el cubano es salir de Cuba no ahora el cubano tiene más problemas ahora el cubano salió de Cuba vendió su casa no le queda nada no puede virar para atrás aquello es la debacle y ustedes siguen perdiendo la vida a la serie para ser chulo aquí hay que ser joven y para enseñar el fondillo hay que ser jovencita porque cuando yo he ido a un gobo a mí me ha dado tremenda pena mirar para el lado y ver una mujer de 45 y 50 años mi primo tú me regalas un dólar señora respétese que ya usted no sirve ni para enseñarle el fondillo pero quemaron su tiempo hacer aquí siempre han existido los bayuses siempre aquí han existido los jovoces y aquí eran niches americanas y chamacas americanas y al año y pico se brincaban a realto porque parece que esta gente saben hacer el sacrificio pero saben lavar la ropa entró la última generación de nosotros que por 50 kilos te pone el pie hasta aquí arriba y después te dice que no que no hay cráneo que viven los Estados Unidos yo lo entiendo entonces nosotros somos el bochorno de esta generación y en la tercera edad todos están llenos de goma de teta de goma y un lote de vieja llena de tatuajes pellejúa que penosamente cuando tú le hagas la tarea no tienen ni casa para vivir y el mundo entero le ha tocado el culo aunque duela hacer yo fui bandolero hasta donde pude ser bandolero y cuando yo vi que mi bandolerismo ya no iba de la mano de la religión que yo pertenecía de la hija que iba a ver y de la vejez que yo iba a enfrentar yo me quité pero yo tengo muchos amigos míos que tienen los mismos 46 años míos que no salen de la prisión a ser no han tenido hijos no han conocido el mundo no han resuelto nada porque hay momentos y momentos a ser yo no soy la excepción si yo yo lo he dicho en mis videos yo era una muy mala persona y cometí muchos errores en mi juventud pero tú sabes por qué yo resolví mi problema porque yo me percaté que no había más personas que se estaba haciendo más daño que yo mismo entonces muchos de estos hombres ingresan a IFA y no tienen un padrino con tres cojones que lo sienten y leían a Cere yo te quiero yo te descargo pero la talla que hay para ti es esta 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 y esta te la voy a decir una sola vez coño padrino tú me conociste así y ború pero eso no me quita ni me otorgue que yo te dé un consejo como varón a Cere Cere de lavar la ropa y tenderla correctamente y no es caso a Cere y yo le descargo a mis hermanas yo no critico a ninguna de por ende yo tengo tres hermanas que están lindísimas bailan fiestean y hacen de todo y yo me siento y yo hablo con mis hermanas y mis hermanas cuando han cometido el error que no son de cometerla decirme sí pero cuando tú eras joven por eso te lo estoy diciendo mi hermana porque yo pasé por ahí entiende pero cuando es que yo no he visto la influencia de ayudar a la juventud a Cere cuando yo me hice y me cogió mi padrino y me dijo usted no puede delinquir más coño usted no lo puede hacer más usted se hizo esto más que era diferente era diferente no te iban enseñar nada no te iban a aceptar nada no iban a ir a la estación de policía a buscarte no te iban a jalar ningún tipo dejaba por ninguna causa de descaro esa sofocado ni abogado entonces ahora que se pronosticaron las causas varoniles ninguno clasificamos hemos clasificado para el bochorno pero ahora que nos teníamos que soltar todo el mundo y hablar con esta transparencia para el mundo entero dicen que IFA no se liga con política esto no es política IFA está llevando una temperatura de como está el mundo y hay grandes problemas políticos hay hambruna necesidad escasez y desvergüenza en el ser humano debido a esas presiones políticas pero es que no se puede hablar nada entonces no fuimos todos por la clara boya entiende pero estas conversaciones le duelen a mis consortes algunos pero hace falta que cuando mis consortes lleguen a 80 años a 70 años y a 60 años que por obligación de la vida así no queramos llamarnos a capítulo el asmana que nos llama a capítulo a ver si no le hubiese valido la pena haberle escuchado este consejo que le estoy dando y yo no soy ruso yo soy tan bandolero como ustedes pero creo que 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 mi generación de viejo no me destruyó a mí a mí mi generación de viejo no me destruyó pero esto no es más nada esto lo vamos a pagar todos justos por pecadores por eso yo tengo tremendo deseo de que todo esto acabe de tocar fondo para yo no ver porque al paso que yo voy nosotros mismos vamos a ver como a nuestras hijas hembras un tipo nos los cae a galletas y nosotros mismos vamos a ver como a nuestras hijas hembras el mundo entero le toca el culo por un dólar y no te levantes no exija respeto porque así ya estamos me entendieron es así porque eso es ticto niñas de nueve años ay mira que linda es un mangón es una futura prostituta abre los ojos brother que te pasa a ti brother no influencen a los niños en eso brother que locura es esa si lleva la vallamesa por dentro que se le salga solo yo soy de los tipos que le he dicho que si mi hijo me sale pato yo voy a Victoria Secret y le compro la lencería para que se acueste con su marido pero yo no le voy a hacer presión a mi hijo a que se me meta pato y si Catalea mañana quiere dar lo mejor de ella Catalea tiene una libreta adicta tiene un santo que se llama Changó tiene un padre que no le puede dar muela y una madre que asumirá sus cosas y hablará con su hija pero porque a mi hija le dé la gana no por esta influencia que hoy está sucediendo hacer y todo el mundo lo aplaude y todo el mundo lo aplaude y todo el mundo lo aplaude vamos a ver si cuando estas niñas crezcan y usted vean como estos muchachos de hoy en día que mira como yo te miro mira como te la doy mami pégate con la otra mami coge tu trío mira que trío más rico a ver si de verdad llevan por dentro el dolor o la alegría de que te cojan a tu hija para todo ese descaro haceré entonces que volar que hacemos si hemos tocado fondo en todos los aspectos haceré entonces esto no es lo que quieren enseñar hoy en IFA hoy en IFA es diferente hoy en IFA están locos porque ven el órdum del delincuente y el proceneta y en mi tiempo uno quería buscar un órdum que te dijera que tú ibas a salir de la mierda por la que llegaste IFA que muchos llegamos corriéndole a la policía muchos hacíamos cosas feas hemos cometido errores hasta ese día como dice el betumán ¿entiendes? entonces hoy no se le puede dar la razón a nadie a ser por eso las cortes están como están hoy llevan un tipo a hacerle una causa porque le levantó la mano a la mujer y el policía o el fiscal de la corte cuando mira es una consulta con una bemba con silicona un culo con silicona así llena de cartier si le mire el récord explota en prostitución ay yo soy una víctima Pánfilo me levantó la mano no, dile que Pánfilo ese día como ser humano se estresó y te cogió asco porque viene con todas tus partes todas a tocar y hacía trío y ese día parece que tenía el hombre de guardia y no te lo aceptó pero no tienes razón ni Pánfilo ni tú pero aquí no la mujer que va a la corte no es cualquier mujer aquí la corte sabe las mujeres que llevan los hombres cuando le levantan la mano y saben por qué se la levantaron oyeron pero esto es un gran país hoy tú te metes en la corte y la antigua corte de antes era o por narcotráfico o por asesinato o por robo o por delito hoy tú vas a la corte y estas causas ya no existen a serio el marido descojonó a la jeva la jeva descojonó al marido una hija mató al padre un padre mató a la madre y a la hija votó la madre al hijo de la casa hacer hoy las cortes civiles o domésticas tienen más causas que las fíjate que las pequeñas cosas las han vuelto felonías pero aquí hace años que no se ve un tipo con tantos kilos de droga o un tipo que tiró tiro no estos muchachos que tiran tiro en la escuela y hacen todas esas cosas se enfermaron con los videocassetes esos que ustedes fueron los que vendieron porque yo tengo a hijado americano que tú entras a un cuarto y se mete cuatro días sin salir del cuarto que el cuarto huela podrido de mardona y berguekín y que tú haces mi hijado estoy pasando una misión mira como mate a Juan mira como mate a Pedro mira oye pero ustedes si si el que está en aquel estado y es que está en aquel estado yo no lo conozco pero somos amigos entonces ustedes han acabado con la juventud entonces eso es lo que ustedes tienen que aceptar pero el día que el tipo hizo el Atari no le importaba porque el Nintendo valía dólares pero nadie miró la repercusión de lo que iba a traer eso eso es lo que pasa en la población americana de pequeños muchachos que no tienen que ver con la de los latinos ¿me entendieron lo que le estoy diciendo? eso es sin hablar de los latinos un niño latino y tú le preguntas que volar que es lo que tú quieres hacer yo voy a hablar y que es lo que tú quieres hacer yo voy a evacuar y que es lo que tú quieres hacer yo tirar tiro y que es lo que tú quieres hablar pintando un mírime y yo un écueles y las niñas la tiza la niña es la tiza la tiza morina la tenemos perdida ahora la tenemos perdida para el futuro y nuestra generación completa está perdida ceres entonces a mí me asombra cuando la gente dicen ¿y cuándo esto va a parar? esto nunca va a parar las ceres esto nunca va a parar las ceres esto no tiene por donde parar brother esto no tiene por donde parar las ceres y lo más lindo hombres vamos a olvidarnos de babalado o no babalado hombres tienen que tener un equilibrio porque yo fui bandolero y yo tenía mi equilibrio a ceres yo nunca le falté respeto a una persona mayor y pueden preguntar en mi barrio yo nunca dejé de cargarle la java a un señor mayor yo nunca dejé de decir ni buenos días ni buenas tardes ni nunca he sido una persona grosera al hablar si no me da la gana ni nunca he mirado a la mujer de mi amigo ni nunca me he cogido para ningún descaro ni nunca he visto que las ebas que yo he tenido me han dicho ¿quiere que te regale el día de tu cumpleaños un trigo con Tania? brother vamos a dejarnos de descaro y vamos a asumir en donde nosotros estamos hundidos sin criticarnos a nadie que todo eso lo ve este sistema entonces ustedes se preguntan ¿y por qué Biden es malo? ¿y por qué Antonio es malo? ellos no son malos ellos son precavidos y el americano no piensa en el momento el americano saca cuenta de aquí unos años que tenemos imagínate estamos virando para Scarface y aquí no se puede ir a una discoteca porque la gente tienen pistolas hoy tú coges cualquier paisano mío cualquiera y te dice mira tres cadenones con tres evas y en goma y una licencia para tirar tiros entonces usted no llegó a los Estados Unidos a cambiar usted está viviendo momentos que en su mente usted nunca ha podido ejercer como hay una pila de inflador en este país el hombre que ha tenido que andar con una pistola arriba porque tiene problemas con la gente y llega a país libre lo primero que hace es salir de esa pistola para poder dormir bien el hombre que se ha tenido que sacrificar contra su voluntad cuando llega a tierra libre no lo comete más pero es que nosotros llegamos a tierra libre y los que nunca han tirado un tiro aquí tienen pistola cuando tú le sacas el récord de valentía nunca han hecho nada y aquí andan con dos pistolas entonces yo creo que aquí hay una cantidad de gente con deseos retroactivos de eso que nunca han hecho ni un carajo montando unos personajes jorobados aquí que entonces ustedes se lo creen pero los hombres de verdad los que siempre anduvieron con pistolas que yo conozco a muchos monina la tenían porque sabían que tenían problemas con un varón que cuando se vieran se tenían que matar a la serie y hoy ustedes se matan porque ustedes quieren decirle al mundo que son ambientales a ser yo no hallo que aquí hayan ambientales en los Estados Unidos yo creo que aquí hay hombres que tuvieron deseo de ser ambientales y aquí están cumpliendo sus sueños o los hombres monstruos de verdad del ambiente no comen esta mierda que yo estoy viendo comerla a ser entonces ustedes son dañinos a ser ustedes son dañinos en Cuba dañinos aquí mira ya quemaron Ecuador Ecuador no tenía ningún tipo de problema monina como tú vas a mandar a los cubanos para Ecuador donde un gramo de perico vale un dólar si Cuba entera se enfermó con la piedra para allá fueron a hacer piedra si un gramo a mí si no me demuela que yo soy de la calle yo echo de todo en mi vida de todo y sin medida yo echo en mi vida menos dan mi culo para que ustedes sepan hoy estoy hablándoles como cubano pero he visto que todo ha sido destructivo a ser Ecuador lo quemaron a ser lo mandan para otro país lo queman a ser Nicaragua la quemaron a ser ahora le queda un solo país que es para donde los van a dejar llegar que no recuerdo cómo se llama este país en este momento ahora pero miren a ver qué pasa allí miren a ver qué sucede allí pero brother a ustedes le están cerrando el circuito así a ser chiquiticos chiquiticos y no se piensen que todos estos hombres porque pisaron territorio americano y están en la calle bajo un parol no los están mirando oyeron este país es del carajo hacer este país parece bobo pero no es bobo y yo veo una pila de gente que no le han atorgado ni la residencia y se están haciendo los malos por las redes sociales para mí son giles de pata larga el hombre que de verdad dejó enemigo en Cuba y no quiere ir para Cuba no se vende el hombre que de verdad tiene contrario de respeto que tiene que vivir en la sombra para evitar ese problema no se regala y el hombre que de verdad sabe que virar para cero no lo quiere hacer como ustedes van a dar motivo antes de un año y un día para darle su residencia y tú una vez aportes esto era un cingajo esto era un maricón cuando yo te coja te voy a dar un tiro yo soy Juan yo soy Pedro ay coño tu madre hacer de todo eso cuenta para el año y un día esta gente no se van a meter ese mojón de usted cállense la boca paisano guíense hacer pásense como la vieja guardia hacer los bandoleros de mi país tú los veías en overón de trabajo y los monstruos se iban del barrio y viraban a la hora que viraban los trabajadores y muchos nos cambiábamos de ropa para que el jefe del sector pensara que estábamos trabajando porque sabíamos cuidarnos del peligro pero hoy ustedes piden a grito estar dentro de un peligro entonces de qué peligro vienen huyendo ustedes si el peligro son ustedes de dónde hacer entonces el índice grande de esto somos sacerdotes que es por lo que yo empecé esta conversación y dentro de una cortina con Ifá en el piso no hay hombres ya que aconsejen a hombres así y hacer ¿entiendes? y como estos consejos ya no vienen se siguen cayendo en los errores y después cogen los inquines y le preguntan Orula Orula ¿usted cree que yo pueda vender droga? Orula ¿usted cree que yo pueda prostituir a mi mujer? Orula ¿usted cree que yo pueda hacer esto? hacer y ustedes son tan mongólicos Orula me dejó Orula te dejó ¿verdad? a Orula no se le hacen esas preguntas si ustedes le han preguntado a Orula hasta el día que van a cagar ¿cómo ustedes no le preguntan a Orula para terminar el certamen de desvengüenza esta que pesa arriba de nuestra religión que van a hacer? entonces por eso es que yo puse mi fa 2000 y yo tengo miles de ahijados míos páguenle páguenle a mis ahijados páguenle con dinero y luego el otro hombre con guau te ha permitido a ti alguna talla de esta o él se está haciendo el serio por las redes yo tengo ahijados míos que doy la vida por ellos que los quiero que si mañana yo tengo que morirme por ellos me muero y ellos no están al lado mío y yo no estoy al lado de ellos porque desde la hora cero desde la hora cero que yo me hicí fa yo no entiendo esas cosas porque yo por lo menos me hicí fa para que no me llevara el viento malo y como yo me volvió este hombre yo traté de darle este consejo a estos varones pero hay varones que aceptan este consejo y hay varones que cuando tú le das este consejo es que más me cae el blanquito ese que habla por las redes a mí entonces no es personal con nadie pero ningún hombre está facultado para querer tener problemas con otro hombre cuando las palabras de ese hombre así hace otro varón son constructivas por generaciones no para ti solo ya nosotros estamos dañados por generaciones nuestros hijos los hijos de nuestros hijos nuestras hijas hembras seres entonces que hacer seres entonces no me digan más que Dios ponga su mano sobre Cuba que así Dios se vuelva un cien pies y ponga los cien pies con las cien manos el deterioro que hay en nosotros como seres humanos alrededor del mundo es inmenso inmenso es el deterioro que nosotros tenemos pero como nosotros no lo vemos que es un deterioro nosotros pensamos Díaz-Canel sin gas Díaz-Canel es el que menos daño nos ha hecho a nosotros nosotros hacemos más daño alrededor del mundo que Díaz-Canel a nosotros no nos identificamos con el dolor de nuestros paisanos nosotros no le damos un plato de comida a ningún paisano de nosotros a nosotros nunca nos ha importado nuestra población nosotros cuando podíamos ir a Cuba nosotros le llevábamos café o blume a nuestra familia y siete mil pesos lo gastábamos en el palacio de la salsa y en la casa de la música y muchos de nuestros familiares allí no tienen ni casa ni carro y con el dinero que nosotros hemos llevado es para que cada familiar de nosotros tuviera casa y anduviera en carro pero ustedes son la generación del engaño se engañan se engañan y se engañan yo me puedo meter ahí en todos lados cuando ustedes iban a Cuba explotados en cadena explotados en dos roles llenos de diamantes una pila de puta una pila de chulo gastándose el dinero con todos los artistas su propia jeva pidiéndole a grito meterse esos artistas y ya dentro de un cuarto lo mismo que tiembla la jeva que el artista le da por culo al cosote que el cosote es la artista pero no le digan más al mundo que ustedes fueron a Cuba a hacerle casa a sus abuelitas ni a su mamá porque no es así tampoco entonces ustedes son efecto de una mentira hoy la vida le pone un vidrio y ustedes están fajados con lo que el vidrio destella para atrás penosamente nuestra triste realidad el vidrio no engaña eso está en Osalos Osbellos el aso es muerto y Osbellos porque en el vidrio se hace el manifiesto de arbitra y porque Ochum cuando pone el espejo no es más nada que para reflejarte las acciones positivas o negativas tanto como dice el ordum Osaculeyá como lo dice Eireteanza habla de figuración de la belleza y la ortopía de la juventud eterna eso es sin hablar una pila de vieja con 70 años y 60 años con culos de goma por ahí que si yo cojo a Beatriz Gerona en ese descaro me quito los apellidos la falta de respeto ha sido hasta la tercera edad hace una vieja de 50 años con la boca que parece que salió de un ring de bolseo y un culo que no se puede sentar en ningún lado señora ustedes tienen hijos ustedes tienen hijos entiende pero así pasó el mundo así pasó la vida así todo el mundo hizo lo que quiso todo el mundo se cuadró como se cuadró y ahora todo el mundo dice que Dios tiene la obligación de que los entiendan hacer él me tiene que entender hacer a mí no me demuela tuve que robar porque tuve que robar oye compadre quiere decir que ustedes no quieren la presencia de Dios en la tierra para el final de toda esta mierda ustedes quieren que Dios baje con un alerto si a ti te lo perdono oye mi hermano estaba en candela vendí 3 kilos de perico si mi hermano como que no eso era cuando el dólar estaba caro hasta donde la ingenuidad y la soncera de ustedes entonces vuelvo y repito por eso no saco letra de años porque ya no me entiendo con el mundo por eso me da mucha pena no voy a contestar más mensajes porque están muy dolidos hay personas que le contesto el mensaje para atrás y se fajan conmigo a Alexander para que Dios va a venir si Dios viene que haría Dios bueno como yo contesto ese mensaje a una persona de fe a ser como yo pudiese contestar como ustedes me contestarían a mí si siendo santero y babalado yo le pregunto a una persona que qué significa la llegada de Dios a la tierra hacer eso tiene respuesta a ser y yo no critico a nadie pero en esa ignorancia navegan los religiosos de hoy en día a ser porque no lo enseñan a ser como mismo mi certamen de babalado y Uribofuma Ferefun Jesucristo ustedes son unos locos ustedes son unos locos ustedes por generaciones siguen pensando que el primer orden nació el Ifá de su padrino cuando el Ifá todavía en ese entonces no se ha comido ni una gota de agua y ya ustedes tienen signos y ya están atefando ya se reconocen como babalado y si ustedes miran para el lado el Ifá de su padrino y el suyo todavía no ha comido porque Ifá no son veintiún inquin Ifá son veintiuno diecinueve y la jota quiere decir que ustedes me pueden explicar a mí si en el siglo veintiuno ustedes han interpretado las consagraciones que ustedes tienen hecho porque no creo que la han interpretado porque si la interpretaran no tuvieran todas estas desyuntivas no me declararían a mí católico no pensarían que yo ando con una biblia bajo el brazo pero vuelvo y repito el tiempo de Dios es exacto hacer y yo mientras yo pueda deshogarme yo me voy a deshogar mientras yo pueda hablar yo voy a hablar mis palabras sean duras suaves o no suaves me busque en escena amistades amigos me cojan odio mis hermanos babalados ya no me sigan yo todo eso yo lo entiendo pero yo tengo una sola obligación y se llama Ifá y estoy jurado en el culto de Ifá soy agudorúmila y adoro el culto de Onibarabar y Legún y el que no sepa qué cosa Onibarabar y Legún no tiene la explicación de en dónde está jurado pero ¿sabes cuántos babalados mayores y descarados yo los he cogido haciéndole la media a la hija dame una obra para que la jeva se vaya a templar un viejo ahí para que me traje el dinero y esos mismos padrinos le dan la obra a la hija la jeva se tiempla un viejo viene con todo su fondillo toda toqueteada un viejo le da el dinero a la hija el la hija lo pone arriba el padrino le hace chifar y después el padrino le hace conciencia que tiene chifar gracias a la jeva que le dio el culo al viejo es una cadena de tortillas desde los jóvenes hasta los viejos que por eso hoy no tenemos moral para asumir nada y bastante que me estoy nombrando dentro de ustedes para que no se sientan heridos porque yo no tengo que ver nada con esa tortilla a ustedes porque yo no vivo esa vida ¿oyeron? porque si yo viviera esa vida yo no hubiese estudiado como yo estudié todavía tienen el porvenir de que le pongan el dinero en la mano brother de que le paguen todo y no tienen tiempo para estudiar hacer ¿por qué? porque ifa no es de tiempo hacer ifa es de bendición el ela de ifa la satisfacción de ifa y la luz divina de olor fin y olor dumare y el culto de unibarabar y legum cuando esta luz sagrada te toque el alma que se llama ela que cosa es la espiritualidad más grande que le entregue ifa a un hombre y eso no se lo entregan a todos los hombres y mucho menos a los que dicen hazlo que mañana yo me muero me da lo mismo entonces no no le han enseñado el sacerdocio a hacer me los embarcaron a hacer no me le hicieron un favor me los embarcaron a hacer entonces por todas estas cosas es que mis hermanos tienen problemas conmigo pero no me importa prefiero morirme teniendo problemas con todos ustedes pero cuando lleguemos al lugar de la verdad por lo menos voy a tener la sutileza que antes de un juicio justo un juicio justo yo no cargue juicio de haber sido la escoria que embarquea mis hermanos a lo mejor en la tierra no le sirvo porque hago el papel del comemierda después que me hice sacerdote pero cuando lleguemos a un tiempo justo justo yo no voy a estar sentado en el banco donde me digan Alexander me trujanio Alexander me vendió a mi jeva Alexander no me respetó a mi hija Alexander no me respetó a mi como varón y Alexander me daba el bose para hacerme consagraciones a conciencia que sabía que mi jeva venía a toquetear por todo el mundo en ese no me voy yo yo prefiero vivir con el odio de ustedes y que cualquiera de ustedes piensan que por la calle me pueden hacer algo yo acepto hasta lo que ustedes me quieran hacer yo lo acepto ya yo lo acepto todo pero cuando yo llegue a mi punto final con mis hermanos yo no voy a tener vergüenza para mirarle la cara a mis hermanos porque hacer esta es la realidad con la que se le debe hablar un hombre que de verdad quiera cambiar en su vida molina hacer les doy mi palabra bro les doy mi palabra como hombre como sacerdote y como delincuente pero ustedes no me entienden hacer por eso es que en Ifagua nadie quiere Alexander para entrar a Ifagua entrar a Ifagua es un tren del carajo hacer yo se lo he dicho una pila de hombres no se metan en Ifagua el que quiera estudiar yo les regalo los papeles el que quiera saber que cosa es orula yo les regalo hasta donde yo puedo interpretarle a ustedes para mi que cosa es Ifagua pero el que se quiera desgraciar la vida que sea miembro de dicha asociación los hombres que se quieran desgraciar la vida de verdad en estas últimas competencias es fácil no tiene que darte un tiro en la cabeza dile que te hagan miembro de la asociación narcisista se llama Ifagua 100% criollo les doy mi palabra entonces por eso es que no saco la letra del 2023 por eso es que no tengo que explicarle a la humanidad en el 2000 que ustedes quieren que yo le explique como yo me puedo parar en la red a decirle a ustedes si todavía todavía Otura Sa me describió a mí un irearicu y las personas no le entienden hacer la salud más grande que te puede entregar es la salud espiritual hoy en día hoy en día maybe algunos países están siendo acechados por la viruela del mono y mi país por la sana y la mala influencia de los gobernantes pero hoy con el favor de Dios hay más herras que enfermedades enfermedades del coronavirus aquí en este país ya todo el mundo anda sin nasabujo aquí en este país en muchos países andan sin nasabujo y las discotecas están abiertas y todo pero todavía ese no es el irearicu que yo creo Colofin nos vino a brindar a nosotros yo creo que el irearicu Colofin nos vino a brindar a nosotros es el desborde de la salud y sentirte placentero espiritualmente eso no va en un suero eso no va en antibiótico eso no lo cubre ni en medique ni en mediquea eso es como ustedes dicen y si no ya le decís que nosotros tenemos el placer de ir hasta donde tengamos que hacer y volverlo de timbelorum a timbelayas porque ustedes se meten toda la vida diciendo que tienen parto con la muerte imagínense que ustedes aseguran mala muerte yo soy babalado y tengo parto con la muerte y ustedes no saben que el primer parto el primer parto que ustedes hacen es con olofing busquen quien es abisbo busquen que cosa os baramegi busquen que cosa os barabobbe analicen la cuantilla de nosotros y pregúntense por qué no cerramos con y cerramos con para no ponerme a hablar de orula ahora porque yo hice un cese a las conversaciones difaf pero porque yo esté callado ustedes no me van a pasar 90 millas en la zona de la mascota porque lo bien aprendido no se olvida nunca yo habré hecho un cese de mis labores como babalado pero yo no puse a dormir la conciencia mía como sacerdote que son dos cosas diferentes entonces es algo es algo complicado le quiero pedir muchas disculpas a las personas que me dicen Alexander no veo tus directas no las dejan ver Alexander no te puedo escribir en tus mensajes me tienen todas mis redes hackeadas Alexander no encontramos tus directas la seguridad del estado no deja ver mis videos en Cuba la banda mía desde Cuba no tienen alcance muchas conversaciones que me he puesto en mi boca que no tienen que ver nada con la política citándome a las faltas de respeto bajo el culto católico de la iglesia también hacen influencia pero penosamente parece que hay algún toque en la conversación que a estos sistemas y a estos gobiernos les llama la atención que por lo menos me permiten dar mi perolata todos los días un poquitico pero el alcance no lo permiten no es mi culpa Alexander te mandé un mensaje no lo vi Alexander te escribí por esta página no es mi página yo me quedé frío yo hice la directa de todavía han pasado más de 24 horas y en mi facebook y la compartió ayer una amiga mía desde su página que no tiene el seguimiento que tengo yo y en una hora la habían visto 7000 personas entonces el problema no es mi material el problema es lo que evitan de que mi material llegue a oídos de personas que no son tontas y entienden lo que yo estoy hablando como lo entiende el gobierno como lo entiende la iglesia como lo entiende malanga y como hoy sí pues sí nos fuimos para comerciales y viramos de comerciales para atrás me entendieron los quiero mucho les mando un fuerte abrazo gracias por acertarme la perolata esta que yo di hoy pero por eso no no entiendo más letras no entiendo nada me conformo con la única que pude salir pero eso sí yo no sé si fau h como tal la web va a sacar ahora nos estamos preparando para darle amor y cariño a la humanidad que es lo que le hace falta recoger a los caídos es para lo que nos estamos preparando pero en caso de que más nunca la saquemos con tremendo orgullo y le digo al mundo que tampoco más nunca en la vida se van a olvidar del trabajo que ha dicho dicha asociación a la cual hoy pertenezco perteneceré y me moriré siendo antiguo los quiero mucho les mando un fuerte abrazo saludo para todos los miembros de su familia un fuerte abrazo para todos mis hermanos que vienen atravesando la frontera que Dios ponga su mano sobre mis hermanos que todos se puedan reunir con su familia caballeros los consortes míos los pillos los pillos los que son pillos y algunos yo no los conozco ustedes me siguen o no me siguen o algo acuérdense que hasta el año hay un día no le dan el petata se le dejen el mareo ese que van a perder su estabilidad olvídense de la bronca por las redes sociales olvídense de todo eso caballeros muchos somos hasta sacerdotes y son pillos tírense para atrás que esto es un día tras otro y Orula nunca nos deja solo a nosotros no le hagan caso a nadie a Cere se lo digo yo por experiencia propia que he tenido que aprender esto detrás del telefonito este los quiero mucho que se hace es un punto